good morning everyone buenos días a todos mis amigos como están ustedes gabriel les saluda de acá de california gabriel say hi from california guys thank you for being here and this channel hunting hardwoods 24 7 gracias por estar aquí en este canal 24 7 h h w me pueden buscar en instagram también y ahí los estaré siguiendo también desde mi página de instagram gracias a todos por estar aquí conectados conmigo thank you so much to all of you guys because you are connected to me 620 subscribers already wow i can't believe it 620 suscriptores estamos ya en la página mis amigos esto ha sido de mucha alegría para mí y hoy vamos a destapar esta linda pieza la cual todos ustedes ya conocen pero hoy la destaparemos para que tengamos un poquito más de cerca esta camioneta que es icónica en todo esto del coleccionismo we're going to open up just this beautiful that's a bluebeard fight and wagon which is one of the most common casting we all collect because obviously is touching that's in 620 that's in 510 the wagon and that's in 510 the coupe esta es una pieza muy 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 coleccionable donde es este datsun 510 wagon y el datsun 510 el coupe y el datsun 620 el pick up son carritos que todos buscamos no digamos el 240z so we're not talking about the 2000 i mean the hot wheels that's in 240c which is another really really hot casting but today we're gonna open this one and we're gonna show you in detail a lot of things that this car give it to us hoy vamos a enseñarles en detalle mucho de lo que este carrito nos enseña acá a nosotros miren nada más que tremenda pieza hoy nos acaba de regalar hot wheels obviamente cuando digo regalar es un dicho look at this beautiful but beautiful casting hot wheels just made for us obviously this is not new this is something that has been on the market for for quite a bit already but we just got this one ready for you guys to look at it so this is the the fight tank wagon esta es la wagon mis amigos claro ahorita les voy a dejar un videíto más ahí a detalle pero disfrútenla disfrútenla por favor porque esto es para ustedes muchas gracias a todos sus suscriptores que han estado poco a poco llegando al canal thank you guys for all the subscribers that has been adding to our channel little by little thank you so much i really appreciate that and today we're gonna show you a little bit of tales on this casting so stay tuned we're gonna just switch the camera and make some other moves quédense aquí con nosotros mis amigos sólo voy a dar una vueltecita a la cámara para que ustedes logren ver este carrito un poquito más a detalle quédense conmigo por favor y 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